Señoras y señores, hay que dar las gracias porque con tan solo 20 días de preparación, aunque sí que es cierto que es alguien que tenía algo de preparación en el mundo del boxeo, Ampeter ya tiene rival para la velada del año 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, bueno, 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 bueno!